Tengo un caso en donde le preguntaron al esposo que habían desayunado. Él respondió, no desayunamos. Cuando hicieron la misma pregunta a la esposa, ella dijo, huevos con lo que es tocino, bacon. Entonces, el adjudicador se puso agresivo y lo que había pasado es que ella había cocinado los huevos y el tocino. Y iban tarde para la cita y decidieron no desayunar. Entonces, tuvimos que explicar que ella cocinó los huevos y el tocino, pero él no se los comió. Entonces, a veces son cosas que son problemas que pasan y que podemos explicar. Me acuerdo una vez que teníamos un esposo y una esposa y lamentablemente el esposo falleció en la mitad del caso. Y la esposa me llamó y me dijo que ella ya no estaba interesada en seguir el caso porque se quería devolver a su país porque no quería vivir en Estados Unidos sin su esposo. Entonces, yo le escribí una carta de migración pidiendo que por favor cerraran el caso ya que lo estábamos retirando. Y en migración me manda una carta diciéndome que quería una declaración del difunto para poder cerrar el caso. Cosas que no tienen sentido de migración. Uno, dos, tres. Ok, tuve un proceso en el cual una pareja, estábamos entrando y ella estaba, no quería decir, apenas me dijo hola. No me saludó y entró y estaba bien enojada. Entonces, pues preocupa, ¿no? Porque pues cuando entramos y la pareja pues estaba obviamente no en esto. Y pues el adjudicador inmediatamente leyó la energía. ¿Qué pasó? Y entonces ella le dijo, es que él no me escucha. Le dije que dejara al perro por fuera y lo dejó adentro. Y la miró y dijo, approve. Se dio cuenta que es un problema. Me gustó bastante. Ok. Uno, dos, tres. Ash. Ok. Me acuerdo una vez que estábamos yendo para migración. Y mi cliente estaba un poquitico tarde. Ya la entrevista era a cierta hora y estábamos cinco o diez minutos. Y el oficial sale y me dice, abogada, ¿dónde está tu cliente? Y le digo, ya debe estar en camino. Si me das unos minutos, no te preocupes, que ella ya viene. Y me dice, ¿será que sí va a venir? Y le digo, ella ha esperado veinte años para este día. Que llega, llega. Y le dio una risa al oficial que me dijo, ok, la esperamos. Sí, sí. La esperamos.